Pelota por la banda derecha, se viene Estudiantes de La Plata La está dominando Jara, se viene Jara, se va por adentro Atención, tocando bien de primera, ahora para Correa Correa devolviendo, ahora para Jorge, para Correa Cae Correa, corta, bien, ahora el jugador de Forré Atención, que está peligroso, la está dominando Gil Romero Romero tocando, atención, las puertaneras para Carrillo Carrillo está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Estudiantes! ¡Gol! ¡Gol! El Estudiantes de La Plata, vino el remate cruzado de Correa La pelota que rebota finalmente la pierna del hoyo Y le quedó servidita, ahí ha ido Carrillo Prácticamente la entrada del área menor El remate cruzado, la pelota que no terminaba más de entrar Pero entró, le puedo asegurar que entró 44 minutos del primer tiempo Uno para Estudiantes de La Plata Cero para Belgrano de Córdoba Guido Carrillo Y al final llegó lo que merecía, lo que buscaba Estudiantes hace largo rato Que merecía, pese a la desproligidad, a la falta de ideas y a la claridad Hace rato que había hecho méritos porque le cascoteaba el rancho a Olave Llegó Carrillo, esta vez sí para definir con certeza luego de una serie de rebotes Los jugadores de Belgrano reclamaban una mano Que Mariano González dijo que fue casual Y finalmente Carrillo con su oportunismo Le dan a Estudiantes lo que tanto merecía La ventaja parcial por 1 a 0 Ya la tira Pitinari Pitinari jugando de primera Para que se venga a toda velocidad Ahora el jugador Velázquez, atención con esta Levanta la cabeza Otra vez la pelota la está obteniendo Ferré Ferré jugando para Beldaño Beldaño más atrás ahora para Loyo Loyo un pelotazo largo, bien largo Estaba volviendo del offside Totalmente distraído Maggiolo Y entrega mal ahora Junque Al final lo termina quemando Atención juega para Pereira Después están los primeros en que lleva la pelota Atención se hicieron una marrilla ¡Está! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Desde Belgrano de Córdoba llegó el empate del Pirata Cordobés Claro, tuvo que entrar el picante Pereira Para participar de la jugada Pelota dentro del área Mal rechazo de Junque La toma allí El jugador Pereira quiso rematar finalmente Le dio el pase perfecto a Maggiolo Para el remate cruzado Justamente del número 12 Señores Y a los 29.50 del segundo tiempo Empata el Pirata Cordobés Uno para Estudiantes Uno para Belgrano de Córdoba Ezequiel Maggiolo Astilla del mismo palo Tuvo que aparecer Lechuga Maggiolo Para empardar el juego A los 29 del segundo tiempo Insistíamos con los desacoples defensivos de Estudiantes Con los problemas que tuvo toda la tarde Tarde-noche a esta altura Para despejar Aquí no lograron rechazar Ni de Zabato ni Junque Apareció Pereira La pelota rebotó en uno de ellos Y apareció Maggiolo Para establecer el empate transitorio De Belgrano Que había adquirido mayor Peso ofensivo con el ingreso del Picante Y también con la aparición de Carrera